Bueno, empezamos el tercer y último día aquí en Vainor. Ayer, después de la caída que todo el primer día y tal, preferí no grabar y tomármelo un poco más de tranquis y bueno, solo grabé una bajada, así que hoy vamos a grabar un poquito más. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Esta primera curva está cerradísima. No me gusta esta primera parte. Está la curva muy cerrada y no se puede hacer bien el peralte. Ya salimos un poco más. ¡Vamos! 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 Aquí está el drogo. Y con esto se termina la comensal. ¡Vamos! 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 Bueno, vamos con el de bajada aquí, que es muy raro Con esto ya Acabaré Así que vamos a grabar el Skull, que lo vamos a echar con la Comercial Y tenemos bastante Ya voy bastante cargado de antebrazos Llevo ya, hoy es el quinto día seguido montando Entre Vainón, La Molina y Santa Coloma Así que ya estoy un poco, me voy a estar cansado Está muy guapa sobre la parte Está cansado con la Comercial Está cansado con la Comercial Está cansado con la Comercial Oh Dios, me ha saltado la espinilla una piedra Está cansado con la Comercial 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos para abajo, después de descansar, que se empieza a ver la tormenta y se está progresionando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh no! ¡Ay! Vamos a ir hasta abajo, estoy ya reventado ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Bueno pues ya estaría Hasta aquí Bainor El año que viene, más Mi opinión del bike park La verdad es que Bainor me ha gustado mucho Es un bike park muy grande La verdad, bueno, comparado con lo que yo estoy acostumbrado Es un bike park muy grande Y que la verdad es que recomiendo totalmente Que vengáis Para mí vale la pena Es muy divertido Y... Seguro que os lo paséis bien Porque hay pistas para todo el mundo Y... 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 Y...